Saludos a todos. ¿Acaso tú crees que Dios no hace milagros o es ya el tiempo de los milagros ha pasado? Te equivocaste. Yo soy testigo del poder de Dios y si hay algo que Dios ha hecho en mi vida, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es cambiar mi corazón. Él me sacó de lo más profundo del lodo cenagoso donde yo estaba porque yo era un desobediente. Yo fui rebelde. Yo dejé y le di la espalda a aquel que murió en la cruz y por ende tuve que vivir en lo más profundo del desespero, del pecado que me asediaba y él siendo un gran padre siempre me esperaba. Nunca me dio la espalda. Por eso te digo, si hay algo que yo puedo dar gracias al Señor es por su inmenso amor, es profundo, es tan ancho, es tan alto, es tan largo que no se puede medir. Y si yo te puedo hablar hoy en día que hay un Dios que me sacó de los vicios, que me sacó de las adicciones, es porque todavía el tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y te quiero dar una noticia. Todavía él sigue siendo Dios y lo es lo que necesita. Es un adorador que le adore en espíritu y en verdad, porque él busca tu corazón. Él no quiere más nada. Él está tocando a la puerta. Él te llama y aquel que le abre, él entra y se sienta y hace posesión y posición en tu corazón. Acuérdate que él es tu creador y por ende él sabe por lo que tú pasas. Pero el tiempo de los milagros no ha pasado. Es el mismo Dios que dividió el mar rojo. Él sigue cambiando el corazón de piedra a un corazón tierno agradecido a él. Dios te bendiga.